Música Yo soy pintor de guerretas y bueno y similares se hacen con la pintura de carretas, pues en este momento se está trasladando a muchas otras cosas que no son carretas, muchas artesanías y artículos distintos, entonces todo lo que tiene que ver con los famosos colochos, eso es lo que yo me dedico. Música Todo empezó en 1820 con la primera exportación de café, que hubo una necesidad de transportar el café a Pontarenas básicamente, y entonces fue donde empezó a surgir el tema de la carreta y con el tiempo los campesinos de aquel entonces, inspirados básicamente en lo que nos estaba llegando de Europa, sobre todo en la parte religiosa, en los altares y una serie de cosas, tanto en pintura como en tallas, ellos empezaron a ver toda la parte de esta barroca en donde vienen una serie de elementos que les gustó y lo fueron como implementando a las carretas, pero se dio un proceso muy interesante que el campesino hizo su propio estilo, entonces aquellas formas que nos venían de allá, las empezaron a adaptar, sacadas de la naturaleza, de todo el entorno que ellos tenían, fue haciendo una transformación y llegó un momento hasta que tuvo un estilo propio. Esto es importantísimo porque hace 10 años la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad del Goyeo y la Carreta, y al hacer esa declaratoria, nosotros como sarchiseños fuimos parte importantísima para que se diera, porque somos los portadores de esta tradición, los que mantenemos viva la tradición, y Sarchi se convirtió en el pueblo que hizo de una actividad económica de esto que tiene que ver con las carretas y con la decoración. Como les decía, hemos trasladado lo que hacemos en las carretas a muchas otras cosas y eso nos ha permitido ser reconocidos a nivel mundial. Bolleo y Carretas no son exclusivas de Costa Rica, verdad, pero las dos cosas en Costa Rica se dio un fenómeno distinto a cualquier parte del mundo. Acá, por alguna razón, tal vez por nuestra forma de ser, somos muy expresivos y alegres y coloridos y nosotros lo plasmamos. Para nosotros una carreta es nuestro lienzo, verdad, y resulta que entonces para Costa Rica es sumamente importante porque primero habla de nosotros, o sea, cualquier pintor o los pintores que estamos en esto, cuando pintamos una carreta estamos contándole, no solo a nosotros mismos, sino al mundo, cómo somos, quiénes somos y de qué vivimos, porque ahorita nosotros le debemos a la carreta y al bolleo y al café lo que Costa Rica es ahora. Yo me siento tan orgulloso, el ser portador de esta tradición, porque así lo siento y eso soy, un portador de esta tradición. Yo no he inventado nada, tal vez algún aporte he hecho, pero bueno, eso ya es otra cosa. De momento yo lo que hice fue recibir algo que me dieron, don Carlos Chavarria, Andrés Chavarría, bueno, una serie de personas que ya están retiradas o algunas muertas inclusive, me dieron un gran tesoro en mis manos y yo soy el portador ahorita y tengo la responsabilidad de transmitirlo, dárselo a los que vienen, porque si eso se corta, entonces, ¿de qué valió todo esto que hemos hecho, lo que hemos alcanzado? Cuando, por cuestiones de edad o cuestiones de salud, ya yo no puedo pintar, pero voy a tener un gran conocimiento y muchas experiencias que puedo contar y que puedo transmitir. Es un poco lo que también tenemos que hacer, que el artesano, el pintor, cuando ya tiene que retirarse por el motivo que sea, que no se ha olvidado. En algunos lugares, bueno, sobre todo en Asia, en Asia valoran mucho, allá les llaman maestros cultores o maestros artesanos y ellos cuando se retiran son grandes personalidades, porque ellos saben que dieron mucho para el pueblo y acá no sucede lo mismo. Entonces, es un poco lo que también estamos trabajando, convenciendo un poco a instituciones como el INAH, por ejemplo, que trabajan en lo que es la parte de la enseñanza, para ver cómo hacemos, para que nosotros, no nos suceda eso, sino que podamos aportar, si ya no podemos aportar pintando, si ya nuestras manos no pueden, pues tenemos muchos conocimientos que podemos transmitir y eso es fundamental para que esta tradición siga de alguna forma, ¿verdad? Yo creo que no nos hemos percatado de lo que tenemos y somos admirados, realmente somos admirados en el mundo por este tema. Así como se nos conoce como el país verde, que de hecho lo somos bastante, ¿verdad? También se nos conoce por esta parte, pero ni nosotros mismos, nuestros niños, nuestros jóvenes, son pocos los que, digamos, manejan un poco la historia de lo que tiene que ver con esa tradición y me parece que ahí, de hecho yo estoy tratando, como les decía, hasta donde puedo, con mis medios, de ver cómo el Ministerio de Educación toma más en serio este tema y lo empieza a trabajar desde los niños pequeños, ¿verdad? Hasta los jóvenes y, ¿por qué no?, a la universidad también, ¿verdad? En muchos casos, con esto de la globalización no saben de dónde vienen ni hacia dónde van, ¿verdad? Como que hay una confusión extraña y cuando usted le logra tocar esta parte que es tan sensible de nuestras raíces, la gente se encuentra y la gente cambia, se les ve una actitud distinta hacia la vida porque realmente es muy bonito saber cómo se forjó este país y quiénes somos y eso es lo único que nos permitirá saber para dónde vamos, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.